Claro que sí, Viviana Zarrade asistió al evento local y bueno, este es el reportaje que nos prepara. Así es, muy buenas noches y de costa a costa se realizaron aproximadamente unas 400 protestas para exigirse respete el derecho al aborto en los Estados Unidos y por esa razón hoy también ocurrió una manifestación en Los Ángeles donde unas 200 mujeres dijeron presente. Se tomaron el puente sobre la autopista 110 mientras cantaban Mi Cuerpo, Mi Decisión. Sus pancartas tenían un mensaje claro de protesta contra los legisladores y estados que han pasado leyes restrictivas contra el aborto, como la del estado de Alabama, la más controversial ya que lo prohíbe hasta en casos de violación o incesto. Están forzando a mantener ese embarazo nada más porque unos hombres piensan que es su derecho poner esas leyes para los cuerpos de las mujeres. Exigen se trate a la mujer con dignidad y que sea ella misma quien tenga poder sobre su sistema reproductivo. Pues que es nuestro cuerpo, es nuestra decisión para hacer lo que queramos hacer. Yo no quiero un hombre para esa decisión para mí. Legisladores de Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky y ahora Alabama buscan revertir la ley que legalizó el aborto en el año 1973 bajo la Corte Suprema. Los derechos de las mujeres no es prioridad del gobierno y por eso estoy aquí para luchar y apoyar a las mujeres que no tienen voz. Y como muestro de apoyo a las mujeres, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles está prohibiendo viajes oficiales hacia Alabama, mientras que la ciudad de West Hollywood pasó una ordenanza en la que señaló no hará negocios con establecimientos en dicho estado. Y aunque en estados como Ohio, Kentucky, Mississippi, Georgia y Alabama ya existen restricciones contra el aborto, ninguna de estas leyes ha entrado en vigor. Desde Los Ángeles, Viviana Zarrada, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Viviana. Buenas noches.